Si bien una de las cosas más importantes para poder traer más gente a tus directos de Twitch es ir creando una comunidad y crear contenido en otras plataformas, no me vas a negar que a veces llega gente que te conoce directamente desde la misma plataforma porque le apareció tu directo en recomendados o porque estaban realizando una búsqueda y ahí les apareciste tú. Sin embargo, no a todos les van a dar click o no a todos van a ver sus directos porque simplemente no llaman la atención. Sí, sabemos que no podemos personalizar la miniatura ya que no se actualiza en tiempo real y a veces toma momentos en los cuales no es muy agradable la miniatura que se ve o simplemente no llama la atención. Lo que nos limita a la única cosa que podemos utilizar para poder atraer gente que está dentro de Twitch a nuestros directos. Y es un título, pero un buen título. Así que el día de hoy te voy a estar dando distintos consejos para poder elegir buenos títulos para tus directos. Vamos para allá. Pero primero vamos con el sponsor de este video. Un 3D.TV te da acceso a un creador de mods personalizado, cambiando el color de ojos, color de cabello. La creatividad es tu límite. Ya solo queda elegir los que más te gusten con el diseño que tú creaste. Entre más mods elijas, obtendrás un mayor descuento. Y si utilizas el código HarryJuegos, obtendrás un descuento del 50% en tu compra. Todos los precios ya se encuentran en la moneda local de tu país. Si utilizas el link que se encuentra en la descripción y el comentario fijado, este descuento ya está incluido. ¿Tú qué esperas? Empieza a crear tus propios emotes con un 3D. Hola, ¿qué tal? Yo soy Harry y creo contenido para creadores de contenido. Empecemos con lo básico. Describe de qué va a tratar tu stream. No tiene mucho caso decir que vas a jugar Minecraft cuando la categoría ya tiene incluido el nombre de Minecraft. Es completamente lógico que si una persona busca Minecraft, ya sabe que tu stream va a ser de Minecraft. Así que no gastes esos caracteres que tienes para poder atraer a la gente. Porque así como tú, hay otros cientos de streamers que también están poniendo Minecraft como título. Si por ejemplo vas a crear alguna serie, estaría bien que pusieras como empezando primer capítulo de mi serie. O lo que vas a hacer dentro de tu directo de Minecraft. Construyendo una casa, explorando cuevas inmensas. O incluso el mismo título de alguna misión que estés pasando de dentro de algún videojuego. El punto es, empieza a quitar el título del videojuego o del título de tu stream. Estás desperdiciando caracteres. Decora tu título. Hay muchos streams que simplemente contienen texto. Ahí es donde tú puedes empezar a meter uno que otro emoticón que puede llamar la atención. Créeme, es algo muy sencillo. Cuando el ojo humano ve algo completamente diferente, donde todo se ve igual. Ahí es donde llama la atención. Y ahí es donde quiere dar click. Entonces, empieza a utilizar emoticonos. No utilices cualquier tipo de emoticono. Trata de utilizar algo que vaya relacionado con lo que estás haciendo directo. Y que se vea, pues, llamativo. Le echas rojas. Algún emoticono asustado. Algo que llame la atención. Pero empieza a utilizar emoticonos. Conecta emocionalmente. Ya sabemos que no tenemos que utilizar el título del videojuego. Y que podemos empezar a utilizar lo que son los emotes. Pero, ¿cómo vamos a atrapar a esas personas? Bueno, una de las formas más comunes de dar click en algo es compartir esa emoción. Puedes cambiar títulos como jugando Legend of Zelda. A este videojuego me estresa mucho porque detesto su cámara. Mucha gente tal vez se siente identificada con esto. Utiliza números. Los números llaman mucho la atención. Listados, tops. Cualquier tipo de forma en la cual puedas incluir alguna cuestión que incluya números va a ayudar bastante. Si por ejemplo estás en un específico rank, puedes llamar mucho la atención de esa manera. Estoy en el rank número tal y voy a buscar llegar hasta este nivel. O simplemente un título que indique o invite a las personas a entrar a ese directo. Por ejemplo, 5 hábitos que me ayudaron a despertarme más temprano. Recuerda que no tiene que ver siempre con el stream. A veces puedes crear un tema de conversación mientras estás jugando. Y eso va a hacer que la gente se interese más en conectar contigo que ver el juego. Recuerda que tu juego es el 10% y tú eres el 90%. Crea retos. Los retos a la gente le encantan. Pero no de esos retos casuales donde tienes que, no sé, comerte un chile por cada vez que pierdas. Podrías ponerte retos un poquito más aceptables y que llamen la atención. Por ejemplo, streamear Fortnite y decir pasando únicamente con el pico. O Minecraft, construyendo una casa utilizando solamente mis puños. O cosas muy sencillas. Cada que pierda, hago un dibujo. O cada que pierda, me pongo un sticker en la frente. Hay bastitas opciones que puedes poner. Pero créeme, cada uno de esos títulos atrapa mucho a la gente y hace que llegue más personas. Pon una meta. Sí, esto es algo que me ha servido mucho para ganar bastantes followers. Y a veces la gente solamente llega para cubrir una meta. Después de haber puesto el título que ya trabajaste con todo lo que ya se mencionó anteriormente. Poner una meta de cuántos seguidores te gustaría tener en comparación a cuántos tienes actualmente. Va a incitar a que la gente te quiera apoyar o quiera llegar a esa meta. Sobre todo si no les cuesta un solo centavo. Crea debates. Puedes utilizar páginas como Reddit o incluso buscar Vox Reddit en YouTube. Un canal muy recomendado. Utilizar esos mismos títulos como títulos para tus directos. A fin de cuentas puedes estar invitando a las personas a debatir o compartir su opinión. Y de esa manera la gente va a llegar a comentar algo. O de la misma manera poner algunas preguntas para que las personas lleguen a contestarlas. Conoce tu límite de caracteres. Hay una cantidad específica de caracteres que se pueden poner dentro del título para que después las personas dejen de verlo. Toma en cuenta que solamente tienes 30 caracteres que se pueden notar al principio de una miniatura de Twitch. Así que si haces algún texto un poquito más largo tal vez las personas no lo alcancen a leer. Si este video te fue de mucha utilidad te pido que por favor me puedes con un like para poder ayudar con el algoritmo de YouTube. Y suscribiéndote a este canal. Te recuerdo que estoy todos los días de lunes a viernes jugando juegos retro y platicando con toda la comunidad por si te quieres pasar por ahí un rato. Que tengas un excelente día. Que la fuerza te acompañe. Y nos vemos en el stream. Gracias. 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 Gracias.